¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Y sentiendo en mi caballo por la sierra yo me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!